¡Ahí, guitarra! ¡Qué bien! ¡Flex de Fala! ¡Oh, oh, oh, oiga! Hay personajes valiosos que por mi patria lucharon Cuando libres nos dejaron nuestro territorio hermoso Fue un raca tan famoso que allá en su tierra natal Él con su flecha inmortal contra España batalló y a todos nos liberó del imperio colonial. José de Pabrega ha sido un personaje valioso, pero agua fue su reposo después de haber fenecido. Otro hombre distinguido por su honor no se ha olvidado fue quien dejó redactado el acta de independencia de España fue su excelencia, don José Manuel Hurtado.